...donde mira la canción Un arroyo, una montaña, un sendero y una flor Cada verso va creciendo A la luz de los amores A la vez que se troqueza en fantasmas y vencores Son las copas transparencias De locura y el silencio Navegando por ella, marchando corazón adentro Ocasionando a buscarlo Una causa, una razón, una palabra más entera Que de lo que la emoción, con la chacarera doble Ocasionando a buscarlo En la música florece Porque la palabra nombra De naciendo sentimiento en corchecas y recuerda Nos acordes que nacemos Cada abrigo llena gente Llevo a buscarlo Llevo a buscarlo La palabra nombra Que de repente No me sigo la mirada Hace mucho y solo duro Pero desde Manitana me parece que es mejor Ocasión me va buscando una casa, una casa sola A un habla más entera que me bloque la emoción O a chacar el álbum me voy cantando y me voy A un habla más entera que me bloque la emoción